En la página del IDRD podrás realizar trámites como el reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas y aval deportivo de las escuelas de formación deportiva. Si aún no sabes cómo hacerlo, aquí te contamos, es muy fácil. Primero, ingresa al link www.idrd.gov.co Luego, selecciona la opción de Atención y Servicio a la Ciudadanía, opción Trámites y Servicios. Una vez ingreses, selecciona la opción Trámites. Dentro de los trámites que ofrece el IDRD, encontrarás el reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas y aval deportivo de las escuelas de formación deportiva. Cuando identifiques el trámite de tu interés, da clic en el link Ir a Documento. Aquí aparecerá toda la información relevante. También encontrarás horarios de erradicación y horarios de asesorías virtuales y telefónicas. En los requisitos estarán las diferentes opciones para tramitar por un club o escuela de formación deportiva y donde podrás descargar los formatos de listas de chequeo, solicitud de aval deportivo y ficha de inscripción de escuelas de formación deportiva. Además encontrarás canales de atención, tips de interés y soporte jurídico que contiene la normativa vigente, la cual puede ser consultada en los enlaces adjuntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!